En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos invita a la bienventuranza eterna esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo, Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odian, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogian. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. El camino de las bienaventuranzas, el seguimiento de Jesús, que privilegiará a los que en este mundo sufren, a los pobres, a los que pasan hambre, a los que sufren, especialmente a consecuencia del seguimiento de Jesús y de los profetas, no quedará sin recompensa en el reino de los cielos. Pero a diferencia de Mateo, San Lucas nos advierte ante el peligro de lo opuesto, el peligro que encierra la soberbia, la riqueza, la opresión de los demás, la satisfacción excesiva del apego a los placeres mundanos, el buscar el reconocimiento y el elogio. Cuidémonos, nos advierte Lucas, de estas tentaciones que lejos de llevarnos por el camino de la bienaventuranza, nos llevaron por el camino de la perdición. Invoquemos el Espíritu Santo de Dios para poder discernir qué debemos hacer para optar cada día más por adelantar ese reino de Dios y su justicia en el hoy de nuestra historia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente del cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.